Bien señores, estamos con Don Luis Rojas, dirigente de Los Leones del Escogido. Buenas tardes Luis, ¿cómo te sientes? Estás enfrentando un nuevo reto. Cuatro juegos por jugar, empatado con los toros que precisamente en la noche de hoy los enfrentas. ¿Qué tiene que decirle a nuestra fanaticada? Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Sí, otro reto más como tú dices, pero otro partido más también para nosotros. Nos vamos a preparar de la misma manera. No estamos mirando el número cuatro de los partidos que queda, sino el partido del día. Y es el enfoque total que tenemos ahora mismo. Un pitcher que vimos apenas el sábado, como Eduardo Cabrera, tuvo un gran partido contra nosotros. Nosotros estamos preparados, nos reunimos, hablamos sobre nuestro plan ofensivo contra él. Así que lo vamos a aplicar, vamos a ver cómo responde todo eso. Y Nick Additon, que también lo enfrentó a él en su última salida. También estamos preparados, reunimos nuestro plan de ataque contra su line-up que ya fue entregado. Y así nos vamos, ¿no? Así que hacemos todo en el día a día. Nos preparamos en todas las áreas y ahí salimos al terreno del juego con la misma energía. Una energía bien alta que tenemos ahora mismo. Hubo un bache de cuatro partidos consecutivos en los cuales los Leones salieron por la puerta de la derrota. Has ganado los últimos dos partidos. ¿Tú entiendes que con lo que estás haciendo el equipo mantendrá esa buena racha? ¿Y entiendes que los Leones pueden pasar a la serie final? Bueno, sí. Yo pienso que nosotros tenemos un núcleo para competir, ¿no? Y si Dios nos permite llegar a la serie final. Todavía hay que irse, como dije, al día a día, al partido, a otro partido. En los partidos pasados, o sea, nos vimos en algunos cerca. Y nuestro bullpen nos falló un poco, que fue algo que nos distinguió bastante en la temporada regular. Incluso al principio de este mismo Ron Robin. Y sí hemos visto el buen trabajo que han hecho los muchachos, ¿no? En el relevo, incluso también nuestros lanzadores abridores. Pero el trabajo del relevo en los dos últimos partidos también ha sido excepcional. Y yo pienso que eso es algo que nosotros contamos bastante para que nos mantengan siempre en los partidos pegados y no nos falle. Dos de los partidos que están en nuestro revés. Ahora mismo estábamos en la última entrada ya con nuestros cerradores, la ventaja de una carrera. O sea, es algo que nosotros necesitamos que tenga la consistencia, ¿no? Nos hemos reunido como equipo. Todo el mundo ha hablado. La disposición está bien alta de todos los jugadores que tenemos ahí. Así que nosotros poseemos la herramienta para competir ahora mismo y irnos al día a día, como dije temprano. Entonces, finalmente, Luis, un mensaje a esa fanaticada exigente dominicana. Porque todo el dominicano exigente siempre espera más de lo que el pelotero o el dirigente puede dar. No, no, que se mantenga viniendo al parque. O sea, el torneo está bastante emocionante, ¿no? Ahora ya en el trecho final, con cuatro partidos quedando y dos equipos peleando por un solo puesto. Ya el I6 clasificado, como está ese gran equipo que ha jugado tremenda pelota. Que darle mucho crédito a todo el conjunto, ¿no? Pero que sigan apoyando el vigor dominicano, ¿no? La liga está bastante buena. Los equipos están equilibrados. Nada está definido. Que sigan apoyando, principalmente nuestra fanaticada de los Leones. Que sigan apoyándonos. Que el equipo siente ese ánimo que le da la fanaticada, ¿no? Esa energía que ellos le transmiten a ellos. Pues muchas gracias a don Luis Rojas, dirigente de los Leones del ECOIDO. Fabricio Geraldino y José Pérez. Y en cámara, don David Bernardo.